Cuando tú tienes un mal momento y llegas a casa, ¿cómo te ayuda? Entiendo que es una persona muy importante para él. Sí, obvio, es todo para mí. El hecho de tenerla a ella al lado me simplifica muchísimas cosas. Es una persona que nos conocemos hace muchísimo tiempo, que me conoce a la percepción, sabe cómo entrarme en cada momento y sobre todo en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor y es una compañera espectacular. Yo la conozco a ella desde los siete años. Después la relación nuestra empezó más adelante, pero desde los siete años ya nos conocía. Sé que eres tu mejor amiga, Raquel. Claro, la verdad que es increíble.